Cuando me dejaste solo y confundido, caminando en el mundo perdido Pero vi que no tenía sentido sufrir que te ha sido y te reemplacé Y ahora vienes a llamarme, porque no puedes olvidarme Es que ya otra supe amarme, saldé pa' buscarme Después de aquí llegó ella, la que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mis noches de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo, dándome consuelo, quitando el dolor La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mis noches de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo, dándome consuelo, quitando el dolor Sal de mi puerta, Betty no regrese Ahora tengo una polla y le encanta que la bese Me rollo un feeling por las noches pa' que no me estreses Ahora que estoy feliz, tú vienes y te apareces No es normal, pero te dije que eso iba a pasar Y que cuando estuviera sola, tú me ibas a recordar Te fuiste pensando que yo no me iba a pegar Y ahora el novio tuyo tiene to' místeme en su celular Que ironía, ahora mi cama no se siente fría Tú solí jodía, yo pegado y tú sigues vacía Ahora mi jeba nueva duerme debajo de mi covija Y la semana pasada le puse en el dedo una sortija El pasado solo es pa' cobarde Mami llegaste tarde Tú te fuiste y me dejaste Pero ella llegó y me levantó Te fuiste que llegó ella La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mis noches de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo Dándome consuelo, quitando el dolor La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mis noches de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo Dándome consuelo, quitando el dolor Te fuiste beba, no pienses viral Aunque tu amiga la buena quiere tirar La tu amor dice cultura, vivo mil aventuras Y ni a mi chilla tú le llegas a esa altura Dime si tú estás segura de lo que hiciste su acecho Cambié los estados de despecho Camino derecho y me borre tu nombre del pecho Si ya son otras las que calientan mi techo Se nota que te estoy volviendo loca Sacando escruncho de mis prendas y mi ropa El artista, el que las conquista Y hasta tus amigas no paran de darme like en Insta El pasado solo es pa' cobarde Mami llegaste tarde Tú te fuiste y me dejaste Pero ella llegó y me levantó Te fuiste tú y llegó ella La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mis noches de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo Dándome consuelo, quitando el dolor La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mis noches de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo Dándome consuelo, quitando el dolor Oye, habla claro mami, dime que es bajo Te fuiste y ahora estás arrepentida Y hasta tarde mami Dímelo L.I.O. Dímelo L.I.O. Papu y yo soy Optimus El Mafia Optimus Oye, esto es mucho power Y Josh Dímelo Bebo Dímelo Mingo Mucho power Bayona El Ingeniero Veterano Music Díton Dímelo Manny El Mafia Mami Entiende Beba Dímelo L.I.O. 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 Gracias por ver el video.